Estoy con Tatiana Aramillo, ella es la número 11 de la lista del nuevo realismo y en marcha al Consejo de Bogotá. El próximo gobierno vamos a cambiar el esquema de hacer un Bogotá y le vamos a apostar a algo que ella ha insistido mucho y nos pidió que lo incluyéramos particularmente en el programa de gobierno, y es economía circular, a un manejo distinto de los residuos que nos permita ser mucho más responsables con el medio ambiente y además crear ingresos para la ciudad. Yo decidí apoyar a Carlos porque tenemos en este momento una crisis ambiental y también hay que pensar en que esa sostenibilidad ambiental esté coordinada con las finanzas de la ciudad. Por eso, este 29 de octubre, voten por Carlos Fernando Galán y Tatiana Aramillo, número 11, al Consejo de Bogotá.